La realidad es que tal como ustedes lo dijeron, en estos días no tuvimos horario. No tuvimos ni horario de ingreso, ni horario de salida. Hemos trabajado mucho y hemos hecho un trabajo en conjunto muy importante. Un trabajo a destacar, porque la realidad es que todas las áreas laburamos muchísimo. Hemos pasado días sin dormir, hemos laburado más de 35 horas. Arrancamos el domingo a la mañana en Triángulo, con la llovizna terrible que se vino y la lluvia torrencial que fue en ese momento, se había inundado la calle principal y después por el canal, que es una de las obras que se hicieron este año, logró desembocar y correr rápido, pero de ahí ya no paramos porque en permanente contacto con los bomberos el agua se venía, se venía, se venía, y después lo más loco fue que se vino y sin llover acá, así que nada, fue un trabajo bueno, porque logramos hacer evacuaciones a las familias en seco, que eso habla de un buen trabajo de planificación y organización. Logramos coordinar que la gente llamara a bomberos, para que bomberos avisara al corralón municipal y a desarrollo, y de ahí salíamos con las bolsas de arena y demás. Automáticamente fuimos organizándonos con los centros de evacuados. En algunos centros de evacuados llegamos a tener prácticamente 65 personas. Algunas familias más numerosas que otras, obviamente, había familias que hemos sacado matrimonios, como hemos llevado hasta 12 personas, 12 integrantes en la familia. Todos los centros de evacuados asistidos completamente por la municipalidad, cubiertos, desayuno, almuerzo, merienda y cena. Nada, se hizo un laburo terrible, desde las mujeres que trabajan en los comedores municipales, la sede fue trocha, las chicas elaboraban todo ahí, salíamos a repartir y nosotros mismos entregábamos la comida en viandas, ¿no? Para evitar esto de que, ah, no, porque yo comí, pero a mí no me llegó, entonces... O vino un voluntario, le dio a uno, a otro, ¿no? Entonces, lo hicimos todo, 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 desde el personal municipal. Obviamente, la comida se elaboró en los comedores y de ahí llevábamos al resto de los lugares. En algunos lugares, hasta inclusive hemos cubierto con garrafas, porque había familias que pudieron hacer la instalación de sus cocinas, que tenían bebés chiquitos, así que, bueno, también se cubrió con productos de limpieza, colchones a quienes lo necesitaban, frazadas, almohadas, asistencia médica, productos de limpieza, muchísimos, porque ellos ya venían algunos con tema de agua, el agua venía muy contaminada, muchas arañas, bueno, como ustedes lo han visto, muchísimos pescados, arañas principalmente. Así que, el laburo fue importante, fue importante porque estuvimos abasteciendo 320 personas, alimentando 320 personas. Las que estaban en los centros de evacuado y todas las familias que habían quedado adentro del agua. Ah, los que quedaron. Entonces, hicimos esto, digamos, los centros de evacuados que teníamos eran Retiro, el Salón de Retiro, el CEF, el SIC, el gimnasio de la Escuela Técnica y la Casa del Pueblo de Dios, y un día que nos prestaron el SEC, que tuvimos algunas familias ahí para poder sacar, que lo logramos habilitar a las 2 de la mañana porque el agua se venía, había que resolverlo urgente, así que después logramos organizarnos en solo 5 centros de evacuados, ahí abastecíamos a 170 personas, pero el resto armábamos viandas para poder cubrir con bomberos, iban con gomones en las embarcaciones y les llevaban a la gente que había quedado adentro. Teníamos muchísimas familias a las que el agua las acercó, entonces ya no podían salir, así que llevábamos pañales, leche en polvo, agua mineral, el alimento básico, cubrir el almuerzo y la cena, como también el desayuno, porque ahí había gente que no se quería ir por cuestiones lógicas, por miedo, porque la gente nos decía el agua ya se vino una vez y perdí todo, no quiero otra vez, no me quiero ir, entonces había también que estar intentando explicar eso. También hicimos el traslado de todas las familias que están de la inundación anterior en el camping, a todas las logramos llevar a Trocha, que ese fue un laburo terrible, porque tuvimos que ir con compresores, lograr infrar las gomas, sacar las casillas con cadenas. Son las que están ahora en el parque DRAI. Exactamente, así que nada, un laburo terrible. Y hay que seguir todavía. Y hay que seguir y vamos a seguir como seguimos siempre, pero yo básicamente agradecerle a todos mis compañeros, a todos los chicos laburantes que nos dieron una mano terrible y que sin ir más lejos, hoy salimos a las 9 de la mañana, cuando me llamaron de bomberos a las 7 para decirme que había bajado un metro 30, armamos cloro, salimos con cloro a granel, con un tractor y dos acoplados y fuimos repartiendo barrio por barrio, arrancamos en barrio Molino, seguimos todo por calle Valentín Vergara e hicimos todo el barrio Trocha entregando todo cloro para que la gente pueda ir limpiando. Ese es un laburo terrible, importantísimo. Así que obviamente que errores puede haber, que es como decimos siempre, pero con la tranquilidad y la seguridad de que entregamos todo y dejamos lo mejor de nosotros.